Ser docente hoy. Maestros eran los de antes. En mi época se aprendía. Antes se les respetaba. Solo son revoltosos. Haciendo referencia de que todo en el pasado era mejor, existen no solo estas, sino más frases despectivas sobre el trabajo docente, cuestionados en su capacidad de enseñar a los alumnos hoy en día. Los maestros pierden motivación y autoridad en el aula, pues desde diferentes puntos de vista, alumnos, padres de familia, medios, son los maestros los responsables del fracaso de los alumnos. Sin embargo, ¿realmente hasta qué punto esta perspectiva social es real? La visión de la opinión pública ignora una parte de la realidad, en donde hay muchos maestros con ganas de enseñar, así como también chicos con ganas de aprender. Es importante también tener en cuenta que las opiniones dependen del medio social, pues para los chicos de clases altas, el docente es visto como un empleado. En cambio, para las clases más bajas, el docente es visto aún como un líder comunitario. Aunado a esto, otro factor muy importante es el contexto social, pues todo cambia y los factores familiares actuales tampoco son los de antes. El tipo de alumnos que ahora se incluyen no tienen muchas veces una mesa para hacer las tareas, ni un acompañante de tiempo completo en su trayecto educativo. Así es que, los principales atributos negativos que la sociedad reclama a los docentes son falta de capacitación, desinterés por enseñar, ausentismo, falta de autoridad, fracaso por enseñar a un alumnado diverso. Es muy difícil construir una buena educación cuando los valores que inculcan las familias a sus hijos inciden sobre su percepción sobre el docente. Si solo se valora lo económico y no se prioriza la cultura, el chico no tendrá interés por aprender. Por eso, más allá de la desmotivación o falta del compromiso de los docentes, pues echarles la culpa es no ver el panorama completo, existe una creciente necesidad de reconstruir el diálogo entre los padres, los docentes y la escuela. Los múltiples cambios sociales y las nuevas tecnologías han construido un nuevo escenario en el que los maestros deben adaptarse constantemente. La escuela dejó de ser un lugar donde se imparte conocimiento porque hoy compite con otras fuentes de información que tienen mayor legitimidad por parte de los jóvenes. La culpa no es del docente, sino del sistema que no ayuda a la escuela a estar preparada para su tarea.